muy buenas youtubers pero el mundo qué tal están espero que esté muy bien y que esté todo perfecto todo correcto estamos aquí con la saga de un nuevo juego que les vengo a traer que fue un juego que jugué hace ya tiempo y que tenía tiempo sin llegar a subir quería llegar a compartirlo con ustedes y aquí pues los traigo este juego llamado con un juego de aventura posiblemente y que no queda otro que llegar a compartirlo con ustedes para que ustedes ya hagan sus propios comentarios y sus propias conclusiones sobre el juego básicamente pues vamos a darle play aquí vamos a crear una partida nueva porque ya había jugado anteriormente pero vamos porque ya había tenido un avance pero lo que hacemos es crear una partida nueva como se ve aquí a continuación creamos una partida y realmente está bastante interesante estuve jugando y el juego gráficamente está bien como ven aquí pues el juego básicamente lo jugué en inglés porque no lo conseguí en español pero vamos un explorador básicamente un aventurero que está desaparecido por el mundo porque realmente cuando lo estuve jugando el tipo estaba solo básicamente hablarles un poco del juego este es que realmente es un nuevo juego de aventuras y misterios aquí por ejemplo estamos cogiendo cosas aquí como mapas y todo eso es un medio juego de exploración de exploración y tal la verdad que está como ustedes lo pueden llegar a ver gráficamente está bastante bien y se puede llegar o no llegar a entretenerlo lo que hace que yo estuve dando palos de ciego con este juego porque básicamente podrá cogiendo cosas explorando un montón de cosas leyendo un montón de cosas y como estaba básicamente en inglés hay cosas que no tenía ni puñetera idea pero bueno iba avanzando poco a poco esto se ve que esto se ve que es como un álbum regular un recopilatorio de fotos que vaya haciendo y tal pues pues eso pues básicamente el juego es de aventura y misterio que asegura nos permite y ver una de esas historias que se encuentra en los campamentos en toda real de la hoguera bueno nos lleva hasta 1970 a un pueblo de canadá donde tendremos que investigar que ha llevado a los habitantes de esa localidad a desaparecer en medio de una terrible tormenta de nieve porque posiblemente hubo una tormenta de nieve muy fuerte y están totalmente desaparecidos un montón de personas que es lo que vamos a hacer a continuación ver y estar explorando y descubrir porque normalmente como estamos hubo una tormenta de nieve prácticamente estamos solos y estamos en búsqueda de personas y y supervivientes dice que este título lo tendrá varios episodios el primero debutará el próximo mes de septiembre en sting que lo estuve viendo cuando cuando lo dieron en su día y si es verdad estaba en sting pronto además llegará a más detalles al respecto ya que estará disponible en la games con la feria que se celebró en alemanes durante el próximo mes de agosto ya se celebró hace ya mucho tiempo luego ya lleva tiempo ya en ya lleva tiempo ya que ha salido ya y aquí pues ya como ven voy dando rumbo a destino incierto porque era totalmente un destino incierto aquí llegué a una gasolinera para que básicamente la gasolinera me pare aquí y digo venga vamos a indagar un poco a ver qué encontramos en esta dichosa gasolinera paramos aquí básicamente entramos a ver qué tal el tío estaba contando una historia mediante el camino que básicamente pues será una historia del pasado y como ven pues básicamente es explorando cosas y luego realmente si estuviera en español porque a mí lo que me partió es que no estuviera en español y realmente o inglés lo básico a nivel usuario pero bueno estuvo bien la verdad que había cosas sumamente interesantes y estuve indagando porque básicamente el juego es un mundo totalmente de exploración y hay que explorar y todo eso y entonces se ve que para hablarles un poco del juego y de que va básicamente como ya se lo había dicho antes pero bueno vamos a ampliar un en definitiva vamos a a contar aquí lo que básicamente es se supone que en el norte de canadá en octubre de una extraña tormenta como les había comentado antes de nieve y su estrago en antepec un lago es un invierno largo es en el norte de queor de kebeb es un grupo de nativos que se enfrenta al magnate hamilton en el norte de canadá en este momento en este momento en este momento en este momento nace con una aventura según la investigación la exploración la supervivencia y los habitantes y habitantes vecinos vale después dice ponte en la piel de un detective para poder otro juego así que tela marinera aquí como nos habréis dado cuenta estaba tan perdido estaba totalmente perdido tengo que decirlo porque aquí me encuentro como en un mundo totalmente paralelo porque entré y lo que me encontré son como fantasmas del pasado porque me encontré a ciertas personas ahí que estaban como en el limbo total pero bueno no sabía básicamente pero bueno no sabía básicamente verde amarillo que no sé que realmente me llegaban a contar o que que tenían que decirme no sabía y estaba un poco perdido digo eh esto es aquí y que coño las cosas aquí estas personas ahí mirándome comparado de loco perdido yo seguí hacia adelante y salí como de de esa situación después nada estuve investigando como ven entré en varias cabañas indagando en cabañas y todo estuve horas caminando por esa nieve tormenta y tal para conseguir cabañas porque por cada cabaña de cabaña a cabaña me pegaba como una media hora caminando y el nota básicamente cuando iba caminando pues iba frotándose las manos porque tiene un pelete y que se moría yo creo que iba a entrar en base de hipotermia y todo porque era era tanto el frío que tenía que buscar leñas y cosas para poder entrar en calor aquí como ven cogí un tronco pero me hacían falta más troncos por coger para poder abastecerme del frío bastante fuerte que pesado era un frío intenso intenso y nada pues indagando en cabaño buscando cosas no habían supervivientes no llegué a encontrar supervivientes en yo creo que las 3 horas que me pegué más o menos de juego no encontré nada de supervivencia así que el juego pues está bastante bien porque esta sumamente interesante eso sí, cigarrillos como habéis comprobado he cogido un montón porque el tipo cada vez que le entraba esos ataques de hipotermia y tal se mandaba un cigarrillo que se lo encapaba delante atrás porque le duraba menos el cigarro que el carajo y como ven en definitiva eso abriendo maletas viendo cosas y pues indagando y no solo viendo que habían ropas de personas supervivientes que había en ese entonces y de que ahora en la actualidad después de la tormenta no la hay y aquí probé encender pero como veis me hace falta un troco para poder encender el fuego que ven ahí insistentemente pero nada ves como ves aquí mandando cigarrillos, cigarrillos no me duraban ni un asalto los cigarrillos me los mandaban delante atrás para combatir el frío miran en otra con las manos frotándose aquí ya pude coger todos los troncos troncos que me hacían falta para poder hacer leña y poder calentarme del frío porque el frío ya les digo era un frío que pelaba total nada, cogí todos los troncos que hacían posibles y después ya de ahí entré totalmente en la cabaña ya para abastecerme el frío porque ves se va apagando la luz es como que el nota entra en un trance ahí de que se está debilitando y se apaga poco a poco es como que si el frío te matase entonces aquí llegué y tal ya necesitaba ya lo que era el fuego porque me estaba dando y aquí ves es como que se hubiera visto la vida porque ya ya ven que ahora estoy como más recuperado el frío y cerré la puerta por si acaso pero yo les digo yo iba caminando por ahí por esa tormenta de nieve y el nota estaba ya estábamos que moríamos hasta que conseguí eso de conseguí esa leña y ya un poco me pude abastecer del frío que creo que también un poco necesitaba de comer y después salimos de esa zona de ahí y fuimos a pues mira a una vivienda una vivienda porque había anteriormente la cabaña y lo que había conseguido anteriormente eran cabañas pero ya aquí ya conseguí una vivienda entre muchas que había visto pero estaban ya está básicamente pues estaba abierto y entré a indagar a investigar a explorar que es lo que básicamente se trata el juego esto de Conan que es un poco ya ves que es bastante intuitivo ahí y llegar a interactuar y estuve pues eso ahí estuve un poco indagando abriendo rabetas como ven aquí había una ficha de dominó pues básicamente eso indagando se puede interactuar prácticamente con todo aquí ya había leña se ve que había había gente aquí recientemente porque había un poco de leña estaba el fuego un poco crepitado pero bueno se ve que o se fueron por el tema de la tormenta porque abandonaron o que no había nadie esta casa tengo que decirlo me dio un poco de de miedo porque allá verán cuando entré en unas habitaciones que que tiene esta vivienda era un poco así como el mal rollo pensaba que me podría llegar a salir algo pero no nada en definitiva como ven pues eso se puede interactuar básicamente con todo el juego gráficamente para mí está bastante bien yo creo que él tampoco pide muchos requisitos para jugar este juego solo con tener básicamente ordenador como quien dice porque hoy en día con tener ordenador y sé que básicamente los juegos ya últimamente no creo que este juego pueda mucho requisito y gráficamente está bien interactúas con prácticamente todo aquí es cuando yo entro en escena para la nevera como ven prácticamente puedo coger lo que son bebidas y una chuleta se ve que lo que realmente me puede llegar a solucionar esas chuletas seguramente son para el lobo lo que me encuentre por ahí que pueda soltarle y yo pero bueno pero bueno aquí nada por lo más de lo mismo en el baño la luz creo que no funcionaba en este aspecto un retrete como todas las viviendas un plato de ducha estaba rota estaba rota no sé bien por qué pero bueno estaba rota abrí prácticamente todas las gavetas estuve mirando cositas eso no sé esas son píldoras sí eran píldoras y aquí pues eso abriendo gavetas ahí me agaché un poco para ver no había nada que me interesara abrí todas las gavetas parecía un ladrón buscando totalmente algo importante parecía que estuviera desesperado en supervivencia que básicamente así era porque me estaba un poco también desesperando porque no encontraba un superviviente sino que estaba yo solo por ahí indagando y explorando y me sentía la verdad un poco solo tuve tres horas a tope de un lado para otro buscando supervivencia buscando personas que con las que podré que las pueda hablar o cualquier cosa pero nada ya les digo no encontré nada básicamente jugué eso tres horas aquí es cuando yo les digo que entré y digo wow mal rollo mal rollo mal rollo nada mire había esas cosas y voy subiendo porque la habitación ya les digo comenzó a entrar allí y todavía como mal rollo aquí ya dice wow aquí voy a encontrar algo seguro pero básicamente por eso no me encontré nada estaba totalmente vacío y y eso y eso había un pegatina en el suelo o de esas de panini por lo menos aquí dibujo aquí se ve que ese era el dormitorio de algún chiquillo que estaba aquí porque tenía sus juguetes tenía sus cosas su ropa tal juego o ven había un bingo ahí y todo la tele que también daba un rollo que no veas porque esta tele así en plan en línea y con todo esto oscuro pues daba mal rollo pensé que me podría llegar a salir algo que aquí en vez de hablar con un superviviente me iba a encontrar un muerto o algo pero no fue así esto es otra habitación en la que también habitaban ciertas personas aquí pero no encontré nada así interesante en esta vivienda que fue la única vivienda que vi así más asequible y para explorar y todo eso pues aquí un diario con un testamento que alucina pero no me pareo mucho tampoco a juego por ejemplo de el 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 Y... Adenar... Totalmente distante... Y nada, esto fue todo lo que pude llegar a ser en este juego... Caminar, eso sí, a montón... Caminar por esa nieve... Solo y combatiendo medio del frío... Y nada, chavales, eso fue todo lo que pude llegar a ser... Y espero que les haya gustado este vídeo explicativo sobre el juego Kona... Y nos vemos en un próximo vídeo que estaré subiendo muy pronto si no me pasa nada... Así que nada, youtubers por el mundo como ustedes... El estilo de PJLN1 y nos vemos en un próximo vídeo... ¡Hasta la próxima! Bueno, youtubers, dejamos este vídeo por hoy hasta aquí... Si les ha gustado, dar me gusta... Y no olvidaros de suscribirse a mi canal, PJLN1... ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!